Bueno, aquí tenéis mi Duende de la Roja, en apoyo a España en estos momentos. Os voy a dar mi opinión sobre lo que vi yo, más o menos. Ya sé que yo no soy una futbolera de estas empedernías, de la cual os podáis decir, bueno, es que entiende, bueno, más o menos. Tampoco es que entienda mucho de fútbol, pero bueno, yo voy a contar mi impresión de lo que vi. A ver, supongo que el Mundial en Qatar también impone mucho, sobre todo en la selección española. Ayer fue puro nervio todo lo que hubo. Ambos equipos se dejaron la piel, literalmente. También hay que felicitar a Marruecos por haber pasado en el Mundial para seguir jugando. Creo que es la primera vez que llegan a esa fase y es normal que estén contentos. Y que vivan ese momento. Y sobre todo, pues, también hay que respetarlo. Y sabemos los que lo hemos vivido, que es un momento muy bonito de disfrutarlo. Y de, como no, pues, de llevar sus camisetas y de vivir ese momento que han ganado. Y sobre todo, pues, lo digo para la gente que tampoco les tomen manía ni nada, porque es un deporte, el fútbol es así, es un juego. También felicitar a España porque lo hicieron muy bien, bastante bien. Lucharon mucho los pobres. En la primera parte, pues, tuvieron ahí dos oportunidades a la hora de meter gol, pero lo tuvieron complicado. Y en la segunda parte, pues, también cuando dio el balón en el palo, pues, la verdad es que por poco no entró la pelota tampoco. También hay una buena opción de haber metido gol. También, pues, decir, bueno, la pitonisa no acertó con ese... Sí que es cierto que hubo un tres en el aire, pero bueno, el tres se lo llevaron los marroquíes. Pero bueno, como vuelvo a decir, es un juego. Lo importante es que España siga trabajando en el fútbol, en la calidad de, sobre todo, pues, porque ayer la impresión que me dio a mí fue que los marroquíes tienen mucha velocidad en correr. Bueno, son un hacha corriendo. Luego también se ve que... Un poco más de experiencia en el fútbol. No digo que España no la tenga, porque para mí España jugó muy bien. España jugó, pues, yo diría que cumpliendo las reglas. Lo que a mí no me gustó mucho, digamos, bueno, que hicieron un juego limpio. Lo que no me gustó mucho fue, pues, que el balón se juega con la pelota, con las piernas. Digamos, en fútbol se juega con las piernas chutando al balón. Y yo ahí vi en muchas ocasiones a Marruecos, pues, que si zancanillazos, que si patás. Y luego, pues, enganchones de... O sea, cuando España se hacía con el balón para hacer una jugada, enganchones de la camiseta, boom, ya el suelo. Y sí que hubieron ahí algunos jugadores que, bueno, que se irían molidos a su casa, porque la verdad es que era continuamente verlos en el suelo. Era, o sea, en cuanto se hacían con el balón para hacer una jugada, era engancharlos de la camiseta, pum, o zancanillazo, o... O directamente, como yo vi, echárseles encima y al suelo. Y yo pienso que para mí eso tampoco es fútbol. Vamos a ver, el fútbol no es jugar al rugby. No es este bloqueo y al suelo. Vamos a ver, el rugby es rugby y el fútbol es fútbol. El fútbol se juega con los pies, con las piernas. Pero en lo que yo vi, hay muchos momentos de, muchos, pues yo diría que casi todo el partido. Diga lo que diga, porque Luis Enrique dice que vio correcto al árbitro. Yo no lo vi correcto en ningún momento. Vi que en cuanto España hacía alguna falta, se la pitaba. Hasta incluso sin haber falta. Y sin embargo, cuando los otros hacían alguna falta que se veían claramente, pues, faltas, pues ya digo, o sea, directamente de tirarlos al suelo, o sea, echarse encima cada vez que estaban con la jugada del balón. Y para mí, vamos, poco entiendo de fútbol, pero para mí eso no es fútbol. Vamos a ver, tú puedes regatear, arrebatarle la pelota con los pies, pero no engancharle la camiseta o echarte encima de ese jugador hasta que lo tires al suelo. Porque como vuelvo a decir, muchos jugadores hoy tendrán el cuerpo que parece que les han dado una paliza porque era bestial, era bestial demasiado que aguantaron. Para mí España son buenos jugadores, muy buenos, aunque son jóvenes y están comenzando. Son muy buenos jugadores porque aguantaron un partido muy tenso y muy duro. Si ya era duro para quienes lo estábamos viendo. Porque como vuelvo a decir, para no ser futbolera, la verdad es que estuve sufriendo bastante todo el partido. Porque me recordó un poco al partido de Japón, levantaban, o sea, en escasos momentos dejaban la portería vacía. Enseguida, como son tan veloces, ocupaban otra vez todas sus posiciones y hacían una gran barrera, la cual era también complicado que ahí un balón pudiese entrar. Bueno, el portero que tiene también Marruecos, hay que reconocer, que está muy experimentado en parar balones. Lo vi todo el tiempo con una cara de cachondeo, como que lo tenía ya todo hecho. No sé por qué, vamos, creo que era la confianza que tiene en sí mismo y el que ha parado muchos balones, por supuesto, para estar de portero. Y la verdad que sí que se le vio que era un buen profesional a la hora de cuidar la portería, claro. El portero que tiene Marruecos. Y nada, y decir pues que, pues eso que me dio la impresión de que, pues sí que es muy triste, porque yo creo que a todos nos gusta que nuestro equipo entre ahí, pero también es cierto que si España hubiera pasado, les hubieran esperado también rivales muy fuertes como es Portugal, otros rivales muy fuertes como es Portugal. Y posiblemente, pues, lo hubieran podido tener también un poco crudo. Que no lo hubieran tenido fácil tampoco, porque hay muy buena plantilla, muy buenos jugadores, tanto en el Portugal como en la Argentina. Y como vuelvo a decir, pues, ya que fue un partido que ambos equipos lucharon mucho, desde que empezó hasta que terminó. Sobre todo, como he dicho, pues muchos jugadores de la España se irían con un dolor de cuerpo a sus casas, pero exagerado, porque Gaby mismo, en cuanto intentaba hacerse con la pelota, por lo menos para intentarlo, era... A ver, resumiendo, entrar en un Mundial, sabemos que tiene que ser una experiencia muy bonita al vivirlo. Vuelvo a decir que allí la presión fue muy fuerte. Tampoco entendí por qué en muchos momentos, cuando España se hacía con la pelota para hacer alguna jugada, allí les abucheaban y les pitaban, no lo entiendo, vamos a ver, es un deporte, es fútbol, estamos jugando ahí al fútbol, se juega el fútbol entre todos. No sé por qué tenían que abucharles ni pitarles en el momento que cogían la pelota para hacer alguna jugada. Creo que la presión fue muy fuerte, demasiada, como vuelvo a decir, jugaban en su propio terreno, entonces también yo creo que eso influyó un poco y que España tuvieron una gran calidad de juego. De hecho, todo desembocó en las porterías, las estuvieron guardando y el juego hasta el final y fue en penártis cuando ya la cosa, pues... Porque vamos, es que ahí es ponérselo a huevo a quien tire. Y vamos, y que el portero de Marruecos me hizo gracia porque directamente ya sabían dónde iban a tirar la pelota. O sea, es una persona que ya se ha trabajado mucho lo que es tirar a puerta, a portería. Se lo ha trabajado mucho, se le notaba mucho que está muy especializado en eso y mucho antes de tirar la pelota es como que ya sabía dónde la iban a tirar. Personas de estas que han estudiado mucho eso, los movimientos y, como vuelvo a decir, a España que no se desanimen. Creo que dentro de cuatro años si vuelven otra vez al Mundial seguramente volverán más experimentados. Un poco quizás, ¿cómo lo diría? Pues a ver, estudiando más las jugadas y todo un poco. Y eso, pues nada, pues... Es normal que Marruecos estén contentos porque es entrar en un Mundial y es la primera vez que llegan hasta ese punto y se comprende también. Y a España, pues decirles sobre todo que no se desanimen, que son todos muy jóvenes, acaban de comenzar y que también les digo que les pudo mucho la presión de estar allí y, vamos, aquello era una locura. Todo eran, como digo, jugar en la misma casa y tampoco se les dio mucha opción a estar ellos más relajados jugando o más que en todo momento estuvieron peleando, luchando, defendiendo la portería. Y, como vuelvo a decir, hubo momentos que me recordó a cuando jugaron con Corea. Era una total barrera ahí, que era imposible pasar con el balón. Y vamos en lo que vi yo también. También decirles a Marruecos que el deporte es el deporte, pero yo el balón, el jugar al fútbol, lo veo jugar con lo que es las piernas. O sea, el regateo, pero no enganchar de la camiseta, ni empujar, ni echársele encima completamente. Porque, como vuelvo a decir, es que era tremendo. Gaby, cada vez que intentaba hacer una jugada, ese chico se tuvo que ir molido a su casa, tanto él como otros, porque era literalmente, o zancanilla en el pie, o patada, o engancharle la camiseta y tirarlo literalmente al suelo. Hay que jugar con el balón. Hay que jugar con el balón. No hacer placajes, como en el rugby, porque eso me pareció a mis placajes. Entonces, me tiro encima y ya está. Me tiro encima y a la pelota otra vez. Y hacer tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo. Y como vuelvo a decir, pues, claro, llegar a los penaltis. Y los penaltis, pues, quizás a lo mejor sí que había mejores tiradores a mi vez, para la portería, y quizás, pues, sí, haber cambiado también al portero. Porque, o haber tenido previsto tener en mente también otro portero, aunque el portero lo hizo muy bien también en todo el partido. Estuvo guardando la portería en todo momento. Y como vuelvo a decir, pues, España sí que tuvo oportunidades en el primer... La primera parte tuvo, hay dos opciones buenas, pero no se presentó bien la tirada del balón. Y cuando dio el balón, también en el palo. Pero, bueno, quizás ese 3 que dio la pitonisa, pues, me hubiese gustado que fuera para España. También porque a todos, pues, nos hace ilusión entrar en un mundial. Pero, bueno, los españoles ya hemos vivido lo que es estar en un mundial. Creo que también los demás tienen derecho a entrar en un mundial. Y, bueno, pues, como vuelvo a decir, pues, felicitarles por que hayan pasado. Y España, pues, eso, que aunque nos hubiésemos quedado, hubiésemos sufrido también mucho. Porque, como vuelvo a decir, está Portugal, que tiene muy buenos jugadores. Esta Argentina, que también tiene muy buenos jugadores. Y quizás, a lo mejor, pues, tampoco hubiésemos llegado. Entonces, España tiene que quedarse con que han jugado muy bien. Han defendido mucho lo que es el juego limpio en el campo de fútbol. Eso lo tienen que tener claro. Y, nada, pues, yo les diría que no es ninguna derrota. Es simplemente el seguir adelante, el seguir trabajando con el fútbol. Sobre todo a aquellos que les gusta. Seguir trabajando con el deporte que les gusta. Y que les tiene que quedar, pues, la sensación de que han jugado muy bien. Que lo han dado todo. Y, nada, pues, y, desde luego, Marruecos, ¿por qué voy a decir? Porque parecían correcaminos. No estaban en una punta del campo. Y, en cuanto España se iba a su portería, se replegaban todos. Otra vez, en la portería, si es que no había manera ahí de hacer ninguna jugada. Ni de entrar con el balón por ningún lado. Y, por eso digo, se me representó. Es que se me representó a eso. A cuando los otros que jugaron España, Japón, en la muralla. Ahí, bueno, infranqueable. Entres por donde entres. Y, bueno, quiero decirles también, pues, a todos los de la selección española. Que no se desanimen. Porque a todos los que les gusta el fútbol. Pues que ya vendrán más ocasiones. De intentarlo. Bueno, y hoy he puesto a mi duende de la roja. Para que os dé mucho ánimo y mucho apoyo. Sobre todo, pues, la estrella para seguir adelante. Y, sobre todo, pues, hacer lo que os gusta. Venga, y mucho ánimo, ¿eh? A toda la roja. Venga, y mucho ánimo.